No, o sea, me había avisado el club que estaba en la prelista y bueno, uno siempre tiene esperanzas de poder seguir yendo con la selección y hacerlo bien en tu club para tener oportunidades. Entrenaré y morderé la hierba para intentar ser titular, por supuesto. Bueno, y si jugara delantero, igual tendría más opciones de delantero, la verdad que es una decisión. La vez que jugué con la selección, pues jugué un poco más pegado a la banda y el último mes y medio con el Celta también, pero bueno, anteriormente ya lo había hecho en segunda división, también he jugado de delantero y como siempre digo, donde me gusta disfrutar es dentro del terreno de juego.